Monitoreo y seguimiento de los programas presupuestales, recursos del INEI y registros administrativos. Desarrollo. El Instituto Nacional de Estadística e Informática es el responsable de desarrollar las encuestas nacionales. Estas nos van a permitir hacer el seguimiento o monitoreo de programas presupuestales. En esta parte vamos a conocer en detalle cómo el Instituto Nacional de Estadística e Informática nos ofrece una serie de alternativas que nos permiten hacer este seguimiento. El Instituto Nacional de Estadística e Informática tiene data ya sistematizada a nivel nacional como a nivel de los gobiernos regionales. No menos importante tener en cuenta la data que tiene vinculada a criminalidad. Asimismo, en el entorno web que tiene el INEI podemos acceder también a la base de datos. de cada una de sus encuestas y no menos importante a las del censo. Estas bases de datos se pueden descargar en formato de SPSS, en formato para visualizarlo en un programa estadístico como es en el STATA y hace muy poco también se ha incorporado en el formato de XLS, para que ustedes lo puedan visualizar a través del Excel. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática nos permite acceder también a sus publicaciones digitales, tanto de encuestas vinculadas al sector salud, educación, entre otros. Registros administrativos. Veamos un ejemplo de aplicación. El Repositorio Único Nacional de Información en Salud, que es desarrollado por el MINSA, uno puede acceder a data relacionada a aspectos demográficos. No menos importante también aspectos relacionados a mortalidad, morbilidad, la prestación de servicios de salud, llámese por ejemplo la oferta de servicios como camas hospitalarias, las atenciones de emergencia y egresos hospitalarios. Existen también indicadores institucionales como las de tablero de seguimiento de prestación de prioridades como el caso de la anemia. Veamos una autoevaluación de lo aprendido. ¿Qué herramientas nos entrega el INEI para hacer el seguimiento de los programas presupuestales? En el caso del cierre, en esta presentación hemos tocado los siguientes aspectos. El seguimiento de los programas presupuestales, herramientas del INEI y la aplicación al sector salud, así como la base de datos y cuestionarios de encuestas de salud.